Música Todo es positivo Solo con mis sentimientos La fuerza que llevo adentro Tengo a regalarte aquello Por lo que he vivido Soy un loco soñador Que no le tengo nada Un herrero de la música Que nunca para Tengo un poco de lactado Otro poco de romántico Me arrobo en el corazón Y eso no lo sabe Música Música Muévete sin un control Haga mi fruta Pa' que nadie te lo cuente Ahora no lo sabe Y es que ya te lo dejas Pa' que veas que el corazón Te veas que es diferente Música Sería bajo O es bajo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!